Bueno, estamos en un nuevo espacio, el año pasado vi un espacio que era el Museo Arqueológico de Córdoba y este año han habilitado un espacio aquí en la empresa municipal de la vivienda de Córdoba para poner una cuarta obra. Esta obra se titula Un pensamiento vegetal y es de España, esta es la representación española. En fin, pues nada, ahí tenéis un pensamiento vegetal. Bueno, pues nada, hasta luego.